Bueno, que nos ha venido un aire del Mediterráneo Es que está aquí Elena De la tienda Aires del Mediterráneo En San Pedro Alcántara Una tienda preciosa, que ya nos va a hablar de la moda Porque la verdad es como está todo el día hablando de moda Con todo el mundo, con no sé qué Me dio sin internet, viendo los catálogos, viendo no sé qué Pues la verdad es que se está haciendo una experta en moda Que es increíble y además que a mí me pone monísima Cuando vi una fiesta dice, no, a ti te va esto Tú te pones lo otro y además que lo clava Bueno Elena, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Elena, bien hallada Bueno, la verdad que tengo que darte la enhorabuena una vez más Por tu tienda Aires del Mediterráneo Que está siendo un éxito en San Pedro Viene gente de fuera, tu tienda es increíble Sí, así es, viene gente de toda la costa De Ronda, de Estepona Y después en Girola Y además hacemos los envíos ¿Hacemos? Sí, nos llaman por teléfono Ahora hemos hecho un envío a Inglaterra, a Reino Unido Fíjate tú Tú en ese envío eres una experta Como ya tenías tienda aquí en San Pedro Sí, exacto Pues tú aquí, vamos, no se frena nada Ya, no, no frena nada No hay que ponerle freno a nada Ya se hace de todo Y hacemos envío Las personas nos lo piden Ay, mira, me ha gustado esto Que lo miran por el Facebook No te preocupes, que talla quieres Y se lo mandamos Muy bien Y tenés hoy día avanzado para muchas cosas Sí, muy bien Cuando he ido a la tienda Es verdad que he estado mirando Pues los trajes de novia Para acompañar a novia De caballeros también Cosas exclusivas Cosas a medida Cosas buenas Que tengo que hablar un poquito más de la tienda De todos podemos encontrar La tienda Aires del Mediterráneo Mira, la tienda Aires del Mediterráneo Pues estaba un poco enfocada A la visión que teníamos nosotros Que tenía yo realmente De que faltaba aquí en San Pedro Entonces es una ropa Un poco más distinguida Que la que se encuentra en cualquier sitio Y aparte se puede hacer a medida Hay ropa de madrina, de fiesta Hecha a medida O se pueden personalizar los modelos Que eso sale unos precios razonables No es como algo exclusivo Que vale un dineral Unos precios razonables Unos 300, 400 Es algo hecho a medida A medida, precioso Pero razonable, razonable Si vale cualquier traje de gitana Ya te cuesta ya 400 euros Exactamente Estamos hablando De algo de un evento importante Para toda la vida Exactamente Y algo exclusivo Luego tengo Primeras marca Todo español Semi exclusivo Porque nada más que tenemos De cada modelo Una o dos tallas Por eso se acaba muy pronto Van entrando piezas Van saliendo Van entrando Van saliendo No se repiten modelos Y luego tenemos La comunión Que yo ya he comprado He reservado Los vestidos de comunión Para el año que viene Para que sean De los más bonitos Que se pasen Y luego tenemos Y luego tenemos La novia Por supuesto La novia Los últimos modelos También todo español Precios muy razonables Y que las novias Se han vuelto muy exigentes Que ya me han dicho A mí que hay una empresa Hasta de catering Y de tal Que me decías Tú no sabes Elena Las novias Las novias Los exigentes Que se han vuelto En el book Elena que yo hace mucho Que hice la comunión Sí pues ya veis Dímelo a mí Ahora se hacen el book Preciosos con el vestido Pues ahora tienes que tener Como camisones Para añadirlo al book Preciosos también Eso es novedad Bueno y yo he traído Unas tiaras Y unas cositas Para el pelo Y unas cosas Ya especiales Unos complementos Unos complementos Que he reservado Para el año que viene Para comunión Que eso no está visto En ninguna parte Son súper bonitos Vaya flipa Con lo bonito Es exclusiva Para nosotros Para que se vaya Toda la gente Que vaya a visitarlo Y lo vaya viendo Porque es verdad Que esta cosa Es que hacerla contigo Porque de esas cosas La bulla No sale luego también Porque luego nos falta esto Ahora no hay Ahora no tenemos Que volver luego Pues me voy a Málaga Pues me voy a no sé qué A buscarlo Y luego no encuentras nada Y es un estrés Que no conviene estresarse Que luego no salen las enfermedades Hay que ir con tranquilito Con calma ¿Verdad Elena? No hay que tener necesidad de eso Eso la ropa de comunión Va viniendo Ya está pidiendo Va viniendo Pues cuando el puente Y la inmaculada Que ya le han dicho A los nenes y a las nenas Le han dicho ya la fecha Y eso viene por noviembre Diciembre Y ya a partir de Noviembre Diciembre Mira si hay tiempo Hasta mayo Mayo, abril Para tenerlo todo organizado Y luego cualquier evento Ya tenemos en tienda Ya sea una boda O una comunión O un bautizo También los acompañantes Porque luego dice Vale, sí Que es un día Que va todo el mundo Tan arregladito Que nadie quiere ir de menos Sí Todo el mundo quiere ir más o menos Igualado para no desentonar No va a ir uno con un bambito Y la gente súper mega Bonita Entonces también los acompañantes Pues tienen que ir Porque los precios Son muy razonables Los precios muy razonables Muy buenos Y eso que hay que tener en cuenta No hay que ir corriendo Porque ahora por ejemplo En agosto La fábrica cierra Y cuando hay que hacer Un traje a medida Más largo Más corto Más ajustado Más eso Pues necesita la fábrica Unos 20 días Para hacerlo ¿De qué tallas tenéis? Por ejemplo Para O sea Ya no hablamos a medida Sino lo que tenéis En la tienda ¿Qué tallas son las que tenéis? Tallaje Tallaje Sin problema Todos los tallajes Desde las 36 38 40 Hasta las 60 Hasta las 60 Todos Tallas grandes Tallas Porque luego nos dicen La gente que no encuentran tallas Exactamente Porque yo una vez me decía Elena que no encuentran tallas Para mí Pues nosotros Yo me pongo pensando en mí Yo no quería que una persona Porque más Porque ser más gruesita O más delgadita No pueda Que no se pueda vestir Elegante Y a la moda Pues yo tengo Todas las tallas Desde las pequeñas Hasta las Extra extra grandes Tallas grandes Eso está muy bien Porque fíjate Que mal Que yo te entristece De ir a una tienda Y probarte todo Y que nada Nada Te quede bien Exactamente Ay que pena Si te entra una pena Pues nada En la mía Eso en mi tienda Eso no ocurra No ocurre Al revés Son vestidos muy bonitos Que la chica que tengo yo En tienda Que es estilista Te lo saca Te lo prueba Te mira Y te ve Realmente guapa Estos días Esta semana No he ido a la tienda Y me gustaría saber Que ha venido Porque me has dicho Que has visto cosas nuevas Y me gustaría saber Que colorido Ya para el verano Que entra Ya el verano Ya lo tenemos aquí Sí, sí Que colorido Que tipo de tejidos Que ha venido Ahora nuevo A ver También Bueno Mira Este año Vamos a ir todas Muy de Como tú llevas De azul tinta Y de rojo De verde De rosa Rosa empolvado De esos colores Vamos a vestir Y bueno El blanco Siempre es blanco Para las fiestas de verano Para el verano Muy fresquito Y así Colores nuevos Pues eso Eso es lo que está Porque ya lo que tenemos Previsión Es el invierno Ya estamos reservando El invierno La gente de verdad Ahora viene mucho De Madrid Viene de otros países Y entonces Por lo mejor Van a una gala Porque ahora Empiezan las galas Ahora empiezan las galas Ya tuvimos una gala Y este es Ya mismo Ya tenemos otra La orden militar De Salganza Sí, sí, sí Y entonces hay gente Que ha venido Y ha dicho Ay, que yo no sabía Lo de la gala Y ahora no me traigo Un vestido largo Porque hay que ir De largo riguroso Sí, de etiqueta No son los de etiqueta Así por una gala especial ¿Qué podemos encontrar En aires del Mediterráneo? Pues tú encuentras En aires del Mediterráneo Lo que tú quieras buscar Largo Más corto Pero para esas galas Que es tan importante Como la orden de Salganza Lo que hay que ir De etiqueta A los caballeros Y las señoras de largo Están hechos ya Vestidos confesionados Preciosos Muy estilosos Los caballeros de smoking Sí Y traje de calle Son preciosos Y vestidos largos Pues hay un montón A cual más bonito Y los tocados Hechos a mano Especialmente para cada vestido Todo Muy bonitos Precios diseñadores Que lo hacen especialmente Países del Mediterráneo Exclusivo Y son preciosos Y yo digo Qué bonito Incluso cinturones con flores De cualquier farda A lo mejor Una persona dice Bueno, bueno Me puedo gastar mucho Tengo una farda Nueva Que me la he puesto una vez Pues te pones la farda Le añades un cinturón Un tocadito Y ya pareces otra Sí Ya la ropa parece otra Sí, sí Hay que tener un poquito Hemos traído cosas nuevas Que esos que no lo tiene nadie Son unas yardas Le llaman unas yardas Para decorar los vestidos Para enriquecerlos aún más Son unos brillantes Que se colocan Y esos quedan preciosos Espectaculares Bueno, yo prefiero uno Precomprárselo Pa' tu hija Bueno, yo no tengo hija Tengo varones Yo también Que muchas veces decimos Ya son adolescentes Y prefiero que Esto Comprárselo a mi niña Y yo me voy a reciclar Con otra cosilla Y tal, ¿no? Sí Pero cualquier O una camisa Que tiene unas camisas Sí, unas camisas muy bonitas Transparentes Esa negra que me encantaba La espalda Sí, sí, sí De princesa Bueno, tiene cosas tan bonitas Que yo creo que la verdad Es que es increíble Y luego lo que me gusta mucho Es que tenéis calidad Y tenéis buenos precios Sí, buenos precios Claro que es que hay ropa Elena Que tú tendrás también En tu casa Ropa Que dice Esa ropa de fondo de armario De fondo de armario Yo Es un clásico Es un clásico Yo tengo ropa de fondo de armario Y para cualquier evento Va súper bien vestida A buen precio Te sirve para todo Ropa al uso Muy fuerte Que no se estropea Y eso es muy de fondo de armario Muy económica Que vas muy guapa vestida El día de la inauguración De la Jaima Real Bueno Con un vestido Que llevabas azul también Sí De allí de fondo de armario Desde el Mediterráneo De fondo de armario Qué bonito El vestido azul Era una preciosidad El vestido Qué bonito Ahora vengo de la tienda Ahí sin peinar Sin maquillar También Tú siempre estás muy bien Estás muy bien Estás muy deseada Pero me gusta Me cuesta más cositos De la tienda Entonces ahora mismo Pues ya tiene la temporada Ya de verano Pero también tiene algunas cosas Ya para las que ya sean previsoras Y diga Me voy de viaje Y voy a un sitio Que está ahí en el norte Y ya necesito una manguita Y chaqueta Ya tenéis Para Ya está Ya tenemos todo eso Reservado Y ya está empezando A entrar la media manga Fíjate Que aún no ha pasado agosto Y ya está empezando A entrar la media manga Las chaquetitas De finitas Para Para el fresco Sí, sí Ya todo eso Aquí con Todos los sitios Que son puertos de mar También hay humedad Y refresca por la noche Aunque ya tengamos muy bien La playita y tal Sí Pero de noche Ya tú vas a pasear Por el paso marítimo Y ya apetece una manguita Sí, una manguita Además que es recomendable Llevarse algo Porque durante el día Es una temperatura distinta A la noche Aquí en Marbella Tú sabes San Pedro El paso marítimo Refresca Y por las cenas Y todo Quiero comentarte también Que han venido Complementos nuevos Que vinieron ayer mismo Que tienes que pasar a verlos Están calentitos Y recién Uy, qué bonitos son Cuando los veas Cuando los veas Son preciosísimos Que voy a regalar Una tiara De De Rodio Y de Cristales de Varosky A la orden de San Lázaro Han venido unos pendientes Unas tiaras Unos complementos Unas gafas Unas gafas Muy bonitas Vinieron ayer mismo Son Son preciosas Pues no sabía yo Lo de las gafas Unas gafas de audiovisión Que son Que te proteges contra el sol Y son La tienes que haber traído Que lo hubiéramos visto a cámara Bueno, ya me he pasado Es que vengo de la tienda De pintura De mi tienda de pintura No me he traído nada Porque yo voy Y ya las veo Y las pruebo Otro día Si tú me invitas Con mucho gusto Traigo un catálogo Traigo un catálogo Te traigo las gafas Te traigo los pendientes Para que Para que los clientes Nuestros telespectadores Lo vean Que vean Que no es lo que hablamos Es lo que hay que verlo Y unos precios Espectaculares Si hablamos de la tienda Ponernos al día De lo que se lleva Mucho mejor Sí Pues yo encantada Ay que bien Elena Bueno yo sé que ya Que estás liada Con tu tienda Con todo Te vemos en todos los sitios Mujer empresaria Bueno Muy trabajadora Hay que trabajar Y es que las mujeres Lo que nos ha tocado Es que Y la igualdad Que ahora tenemos Que para trabajar Sí 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 Hay que trabajar mucho Para mantenerse Y hombre que nosotros Somos una empresa grande Que tenemos un montón De gente trabajando Exactamente Sí porque el reportaje La semana pasada Hemos hecho reportaje De la tienda De Martos Sí Que es preciosa la tienda Con todas las novedades Y es que está ya Al día de todo Al día de todo Claro Todo tiene que ver Claro Porque es estar al día En la casa Del hogar Nosotros mismos Todo es relacionado Con la moda ¿No? La moda en el hogar La moda en el hogar En el armario En el armario Sí Hay que estar muy Y a ti te gusta A mí me gusta Yo lo vivo Yo cuido menos mi casa Yo estoy en la calle Y atendiendo a la gente Con la gente Con lo que a mí me gusta De estar Pero también es un ejemplo De trabajar Y eso cuando uno quiere Puede Sí Cuando uno quiere puede Es que no puede Es que no puede Es que no tengo tiempo Que estoy cansada Pero querer es poder Y es un ejemplo Elena Sí Yo alguna vez Estoy por la noche Estoy en la cama Y estoy con el ordenador Y estoy pensando Y yo no paro en todo el día Pero bueno A mí me gusta A mí me gusta Y que no nos falte Y con mucho gusto Mira quiero La página y el teléfono Ah sí Mira quiero Sí Que hemos hecho Unos vales regalos Mira qué bonitos son Para que la persona En vez de regalar un detalle Que no sabe Si va a acertar O no va a acertar Pues ella pone O la persona pone El importe que quiera Destinado a la persona Que quiera Mira los otros dos días Elena hace poco En un museo de televisión Estaban poniendo una cosa Que decía eso Decía ella Y que sepa Que todo lo que me regale Lo voy a descargar Por otra cosa Porque tiene muy mal gusto Es verdad Qué lástima Sí, sí Vale regalo Pensando en eso Cada persona Pues pone la cantidad Que quiera gastarse Y como allí hay precios De todo De todo Pendiente Pues ahí De 5 euros De 10 euros De 15 De 20 Hasta de 500 Yo qué sé Lo que quiera poner O igual la persona Dice bueno Pues pongo un poco más Y me llevo lo que me gusta Ahí claro también Y ya con eso Sí que acierta Con eso sí que acierta Ya lo tenía Se me hizo en la tienda Por ejemplo La moda y tal Pues como no sé Lo que le voy a regalar Yo creo que le he hecho talla Yo creo que está bien Exactamente O una tiara Unos pendientes Unas gafas Un complemento Que le haga falta Pues mira Le doy este bono Que se lo coja allí en la tienda Y así se acierta Y ahora he observado yo Que para la Navidad Se está de moda Regalar vestidos de comunión También También Y entonces Muy práctico Para los abuelos Los abuelos Pues mira Esto Una parte Le ayudan en una parte O lo que quiera Esto No tiene límite Cada uno Con dinero Y tal Cada uno lo que quiera Es una idea fantástica Vamos a recordar La dirección Y teléfono O página web Para que Todo el que quiera La información O ver lo que tenéis Que lo pueda hacer Pues la página web Todavía no la he hecho Porque mi tienda Es un bebé Tiene tres meses No está recién nacida No le han salido todavía Ni los dientes Está en el boulevard En el boulevard De San Pedro Enfrente del barco Que es la avenida Del Mediterráneo En el edificio Corona Que es el que está pintado De terracota Y es el local 17 Un poquito más abajo De la escuela de idiomas Instituto de la idiomas Esquina Pues un poquito más abajo Está muy Vamos Que está muy localizable Sí, nos puede Se pueden poner En contacto con nosotros Por teléfono O por el correo electrónico Que es Airesdelmediterraneo17 Arroba gmail.com Y O bien por teléfono Que es 951-48-05-78 Pues Elena Muchas gracias por venir Por estar aquí Un poquito con nosotros Que hemos vivido Un poquito la moda Bien hallada Desde aquí Desde la televisión Y también desde la radio Desde el radio Mediterráneo Pues muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes Y yo me voy a ir ahora Esta tarde Sí Dentro de un ratito Mañana me voy a ir a ver las gafas Ah pues pásate Que te va a encantar Son Pues muy parecidas A las que hay de marca Vogue Chanel Y eso Son muy parecidas No te atacan No te atacan el sol Es que te van a encantar Y sale unos 25 30 No son 150 Como una marca Extraordinaria Pensando en que Las gafas se pierden Yo digo No va a comprar una gafa Te rompe porque la ponen en el bolso Te sientas Eso Y no va a invertir un capital En unas gafas Siendo buena Que no te dañen Exactamente Y que sean bonitas Estilosas Suficientes Pues muchas gracias Muy bien Elenita Muchas gracias a ti Que vengas a vernos pronto Otro día si me invitáis Pues ya traeré alguna cosita Alguna cosita Invitada quedas A ti cariño Un beso Pues vamos a hacer una pausa Vamos a publicidad Y volvemos enseguida